Quiero ir al cine, quiero ir a conciertos, quiero que vayamos con amigos del colegio. Cualquier cosa con tal de salir de casa, cualquier visión que podamos compartir, ya no aguanto tú. Ansia de series, ansia de series, ansia de series, ansia de series. Has nacenado, tantas series que no acabo. Si quisieras no podrías, perdas en toda una vida. Cualquier cosa con tal de quédate en casa, cualquier mierda con tal de no salir, ya no aguanto tú. Hotska de series, habska de series, habska de series, habska de series. ¡Bienes! 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 ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches!